Las zonas tampoco es tan trágico lo que está pasando en el mercado. Te quiero decir que caídas como estas las hemos tenido en el 2008, día sí, día también. Así es que tampoco es... Y este mismo verano. Claro, no es tan trágico lo que está pasando. Ya caer un 3 se ha convertido en algo casi rutinario, ¿no? Claro. Estamos en la tendencia bajista, es normal. A ver, vámonos a Zaragoza. Vamos con las consultas, si a usted le parece bien. Muy bien. Venga. Javier de Zaragoza, buenas tardes. ¿Qué hay? Muy buenas tardes. Bueno, pues pregúntale a Alberto. Sí. Sí, quería preguntarle al señor Iturral, el escuchado decir que el IBEX podría ir próximamente a los 7.500 y que se podría corresponder con el Santander, el valor sería 4,98, entre 4,98 y 4,80. Quería preguntarle, del mismo modo, este 7.500, ¿con qué valor correspondería respecto a Gamesa? Y por último, preguntarle también si sabe por qué, viendo las cosas como van, el oro no solamente no se ha disparado, sino que incluso ha bajado un poquito, si él sabe a qué puede ser debido. Muchas gracias. Gracias. No sé si tendrá que ver algo con el dólar, don Alberto. No, si es que el problema es que buscamos correlaciones naturales entre los precios, es decir, oro, renta, variable, y eso no es algo que sea estricto. Es decir, a veces, o la mayoría de las veces, podemos encontrarnos con un petróleo alcista, un mercado bajista, pero de repente vemos que empiezan a funcionar a la vez, igual, y todo el mundo se olvida de esa correlación que se nos había vendido. ¿Por qué? Porque los precios en realidad van a su aire, con lo cual no tenemos que buscar ese tipo de correlaciones, y esa es la razón por la que el oro ha estado disparado durante estas semanas, ahora de repente se frena, el mercado sigue cayendo, y todo el mundo dice, joder, ¿y por qué no sigue subiendo el oro? Porque no tiene por qué hacerlo, no se tiene que correlacionar ni de manera directa ni de manera inversa con la renta variable. Gamesa tampoco se correlaciona con el IBEX, de manera que tampoco hay que buscarle un nivel proporcional, porque es un valor que va a su aire también, y es un valor que sigue muy bajista. Se va a ver además en el gráfico que el movimiento lateral que había roto la baja tiene una proyección bajista aproximada de 3,10 euros. Ahí se ve, he dibujado en un rectángulo el movimiento lateral que hay que duplicar a la baja, esto es análisis técnico tradicional, del clásico. Bueno, esa zona 3,10 seguramente servirá de soporte. Sigue siendo muy bajista, hemos insistido muchísimo en ello, y hay que seguir fuera de este valor. Le recuerdo que los gráficos que don Alberto Iturralde está explicando en este instante, los pueden seguir en directo a través de Business Television. También a través de negocios.com, en la página de negocios.com también se cuelga este consultorio dentro de un ratito, así que ustedes lo podrán seguir, si es que en este instante solo lo pueden seguir por la radio, y solo se lo pueden imaginar. Yo creo que tenemos al otro lado del teléfono a Gabriel, puede ser Gabriel, buenas tardes. Sí, Gabriel, buenas tardes. Díganos, dígale Alberto. Pues yo quería saber su opinión en cuanto a Iberdrola y al Santander, y cuál de los dos le gusta más, que me dé soportes y resistencias. Muchas gracias. ¿Qué quiere comprar, no? Pues no, es que compré, como dijo el otro día, que el suelo de Iberdrola era en 4,5, y yo pues compré a 4,63 y fíjese dónde está, nada más, ¿eh? Venga. A ver si me cambio al Santander o me quedo ahí. Venga, Alberto. Es importante, no recuerdo lo del suelo, pero seguramente sí diría que tiene un soporte, porque lo tiene. Y los soportes cuando se rompen hay que aplicar stops. Es muy importante en la operativa. Suelo es un giro al alza completado, que ha confirmado un suelo. No tiene tanto que ver con un soporte. Un soporte es un punto de referencia. El suelo ya es la ejecución de un giro al alza en un punto de referencia, con lo cual mucho cuidado con esas diferenciaciones, porque entramos a comprar, no aplicamos el stop y nos quedamos enganchados. Ahora mismo Iberdrola no está bien, pero no está bien porque en el largo plazo sigue siendo tremendamente lateral. La zona 4,50, esa zona que comentábamos la semana pasada, es zona de resistencia. Y si la ve ahí durante estos días, es de salida. Le podemos dar una siguiente zona de stop, pero esto sí que es importante. Hay que ejecutarlos. Llegado el caso, bueno, pues la siguiente zona sería 4,25. En el caso del Santander... A ver, en el caso del Santander, Alberto, le interrumpo, pero no se lo toma mal, ¿verdad? No, no, para nada, para nada. Un 3,41, caemos ya, ¿eh? Sí, está en mínimos el Santander, 5,26. 7,640, pero que no cunda el pánico, ¿no? Para nada, ¿por qué? Está diluido. Buena pregunta, enseguida la respondemos en Cierre de Mercados.